La Policía Nacional entrega un positivo balance en materia de seguridad en la capital del Cesar desde el jueves 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, hasta el 20 de julio, día de la Independencia. Dios y patria, buen día. La Policía Nacional entrega un balance positivo en materia de convivencia y seguridad desde el día 16 de julio, día de la fiesta de la Virgen del Carmen, hasta el 20 de julio, día de la Independencia, donde se dispuso de todas nuestras capacidades institucionales, especialidades y aún nuestra parte administrativa también estuvo en las calles. Se lograron ocho capturas. El GAULA permite, a través de un operativo, sorpresa, la captura de dos personas dedicadas a la extorsión. También, mediante allanamiento y registro, se logra la captura de un sujeto que ocultaba una motocicleta hurtada en días pasados. Se logra también un control efectivo de tránsito, en la ciudad, donde se imponen 179 comparendos, 12 de ellos incumpliendo el decreto presidencial, 3 por conducir en estado de embriaguez. Se inmovilizan 127 motocicletas y 11 vehículos. También se aplican 632 comparendos por incumplir el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Se atendieron un total de 14.420 llamadas, 1.696 fueron efectivas, pedidos efectivos. Se atendieron 255 riñas y 159 personas fueron conducidas. Las acciones policiales y el buen comportamiento de la comunidad permitieron, en comparación con el mismo periodo del año anterior, una reducción del 80% en las diferentes modalidades delictivas, especialmente el hurto, destacando que no se presentaron hurtos a comercio, ni a residencia, ni a vehículos.